Allá vienen con el ecuatoriano que ya volvió a cambiarse con Ismael Sosa, tocó y combinó con Fuentes, esto es falta de Guerrón y va a venir tarjeta amarilla, Alonso Cabral, Guerrón está... El partido de Verón extraordinario, Gignac está desesperado, hace rato que no le dio en el balón, se levantó la playera, hizo una rabieta, gritó... No te acerques mucho Alonso, no te vaya también a dejar a ti la plancha, ahora, Guerrón se va del partido, increíble lo de Tigres Increíble, se llevó con todo a Fidel, aquí vamos a ver la repetición, qué manera de dejar la pierna de Guerrón El árbitro Jorge Isaac Rojas, muy rápido, en las dos faltas que acabamos de ver, ya expulsó a dos de Tigres